Muy buenas tardes amigos, estamos en el capítulo final de Mega Man X1, soy su amigo Logan y como les prometí, les contaré la historia de Mega Man X1 A ver, dice así, dice que en el año 2000, no sabemos si es 2002 o 2013 el Dr. Light creó a un último robot llamado Mega Man X, conocido simplemente como X era un robot que tenía la capacidad de razonar, de pensar, de sentir como un humano, podía tomar sus propias decisiones y todo eso, él pensó que por lo que él tomaba sus propios pensamientos y decisiones, algo estaba fallando en él así que, él podría romper la ley de la robótica ok, la ley de la robótica es de que un robot jamás puede dañar a un ser humano para esto decidió congelarlo o meterlo en una cápsula para que ésta revisara su confiabilidad y todo eso, ¿no? así que pasaron creo, no sé, 15, 20, 30 años, 40 años, no sé cuánto tiempo para que él pueda ver este, lo revisara, ¿no? en sus pruebas pasaron 100 años después de todo eso y un científico arqueólogo conocido como el Dr. Kain lo encontró, encontró el laboratorio de secretos, el laboratorio escondido del Dr. Light y encontró a X, entre los restos, ¿no? encontró la cápsula y lo encontró a X Kain quedó tan impresionado con el robot que al investigar como estaba construido basándose en él creó a los Reploids o sea, con Mega Man fueron creados los Reploids androides son robots parecidos a X que también pueden pensar y razonar o sea, con Mega Man empezó todo esto ¿ya? así que, sigamos luego, este, el Dr. Willy no sé si al mismo tiempo o algo así lo encontró también a Zero un robot parecido a X que tenía un problema mucho tiempo después de los sucesos este... tenían que matar a este... al modelo clásico que era una máquina de destrucción Zero se convierte en una amenaza, ¿no? y Sigma se encarga de la situación enfrentándole a Zero Sigma finalmente derrota y captura a Zero a quien se le integró un chip de control creado por el... este... por el Dr. Kain para controlar su ira porque él este... era un robot muy violento después de eso no volvió a tener inconvenientes con versiones incluso en uno de los mejores cazadores Maverick de alto rango y... como todos ya sabemos en el mejor amigo de... de X bueno, después de todo esto empezaron toda la... la saga de Mega Man los Maverick Hunters empezaron a... X fue conociendo... encontrando las cápsulas de... de... para que se volviera más fuerte y todo eso, ¿no? ¿no? pues hace un tiempo se sentía culpable X por destruir a sus amigos, ¿no? porque él fue el que creó a los Reploids y todo este problema, ¿no? Baile y Sigma este... antes eran aliados, este... Sigma y Mega Man X como vieron en... en la saga de PSP pero Sigma quería tener el control de... quería que los robots dominen sobre los humanos así que... traicionó a Zero y a Mega Man ahí es como se ve el inicio de toda esta gran saga, ¿no? bueno, ya pasa mucho tiempo Baile odia a Zero quiere vengarse odia a Mega Man se cree superior y se une a Sigma bueno, la saga se destaca por tener los elementos de la saga clásica destruir los elementos recibir... ya poco a poco se van a... este... implementando más amigos, ¿no? como lo que sería... Axel a los demás Mega Manes que poco a poco iremos viendo todo esto, ¿no? así que... este es un breve resumen que les he hecho sobre la historia de Mega Man espero les haya interesado les haya gustado quizás no sabían algunas cosas pero... el poco que yo sé es que a Mega Man no le gusta pelear es un... él le gusta la paz cabe recalcar... no sé en qué Mega Man... a ver si ustedes me lo podrían decir en qué Mega Man X es donde Zero y... este... Mega Man ya no quiere luchar más creo que ahí es donde aparece Axel ¿no? ahí es donde aparece Axel porque... X ya no quiere pelear más ya está harto de luchar él se siente que... por las puras está haciendo todo esto al final no llega a ninguna conclusión algo así pienso yo, ¿no? bueno, sigamos sigamos con el gameplay ahorita tenemos que derrotar a... Sigma ya hemos derrotado al... a su perro guardián y lo hemos derrotado a él pero el... muy cobarde este se ha integrado a una super máquina y se ha vuelto muy poderoso así que hay que derrotarlo la única arma que le hace daño es este del escudo así que tengan... tengan mucho cuidado de no... este... desperdiciarlo úsenlo bien súbanse en las partes que tienen ahí que lanzan rayos y le dan en la cabeza o sea, el punto débil es en la cabeza y así lo podrán derrotar hay algunos que... lo he visto en los comentarios de otros videos que... de los demás capítulos que no sabían cómo sacaros a Dokken alguien me manda las gracias oye, bien, Logan que... te hayas puesto esto yo no sabía esto y... me alegra mucho, ¿no? uy, espérate ya, ya me recargué, ahora sí como ven, este... es muy difícil... jugar y hablar al mismo tiempo, ¿no? es... alta concentración así que... bueno, sigamos creo que ya lo derrotamos ay, ay, ay tup disculpen, este... me ha atorado me ha atorado un poco a ver... no, esto no es posible como lo repoy porque X, porque así es esto si las hermanas de Replay las hermanas de Replay no tienen ninguna nueva era la... la... bueno, ahí lo derrotamos y nos salimos ahí pueden ver en el risco en la cumbre en la montaña ahí cómo se destruye la base secreta de Sigma y Zero está... y Zero, diga, este... X está viendo cómo se... se destruyó todo lo logramos a ver qué dicen la guerra ha finalizado por ahora la paz ha sido restaurada pero hay quienes se han sacrificado a sí mismo por la victoria para que la victoria nunca... nunca retorne bueno, algo así dice cansado o exhausto X, este... ayudado a su causa por la destrucción y la maravilla porque él escogió pelear habrá otro... existía otra manera o otro camino parado o en espera de la montaña del risco la respuesta hacia el escape de él el único... él solamente sabe que... pelear a los Mavericks otra vez él antes sabía encontrar la respuesta, ¿no? a ver... cuánto tiempo él estará peleando por cuánto tiempo él sentirá dolor tal vez solamente el X Booster en su... en sus manos saben la respuesta o están seguros de ello, ¿no? como les digo yo no soy muy bueno en inglés lo poquito que sé de inglés se les está diciendo saber no soy de traductor ni nada yo aprendí inglés como les comenté en otros videos que... gracias a los videojuegos tenía que buscar traductor y todo eso y ya se me quedaba abandonamente, ¿no? ahí está está bonito la imagen de fondo de noche ay, ay, ay bueno, ahora vemos como... X se dirige... ¿a dónde se dirigirá? está regresando todo estamos en el mundo de la autopista que es en la primera fase donde empezó el juego espero se hayan divertido hayan gozado hayan disfrutado hayan aprendido muchas cosas cosas que no sabían como sacar las armaduras las mochilas este... los corazones el Hadoken y bueno, nos hemos compartido un buen momento nos hemos divertido yo también he recordado viejos tiempos por ahora descansaré de la serie Mega Man pienso hacer otros juegos más adelante avanzaré la de Mega Man X2 poco a poco también estoy haciendo al... Koto Motix así que... tengan paciencia mi internet es muy lento es de un Mega y no puedo subir muchos videos cada rato tenemos que esperar cierto tiempo y eso sería todo, ¿no? este... ahí está que salen los... los jefes los que hemos derrotado y eso sería todo, ¿no amigos? espero se hayan divertido este... ¿qué más le puedo decir? apóyen los gameplays este... síganme en Twitter síganme en la página de Facebook denle me gusta síganme en Twitter si te gustó el video suscríbete si... si quieres ver otros juegos de Super Nintendo puedes darme un mensaje privado y normal, ¿no? recomendeme juegos qué juegos quieren que pase y eso sería todo, ¿no? fue su amigo Logan espero que se haya divertido este es el final de... de la serie Mega Man X1 y... 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 gracias por... por seguirme hasta luego y... 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 y...